Hola, ¿cómo estás? Te voy a cantar una canción a ti especialmente en este día. Es una canción muy bonita que interpreta mi gemelo, el divo de Juárez. Se llama Adán Luna y yo soy Adán Jiménez. Después lo reconocieron como John Grayball. En otras palabras, Juan Gabriel. Es una canción que se llama Siempre en mi mente. Y es para ti. Porque luego dices que no dices, que no dices, que no dices, que no dices, que no dices. Entonces, se llama Siempre en mi mente. Nada más, permítanme. Aquí está. Vamos a pedir absoluto silencio. Silencio en el estudio de grabación, por favor. Ahorita estamos totalmente solos, totalmente en silencio. El estudio está listo para cantar. Ahorita está listo. Ahorita está listo. Ahorita está listo. Silencio en el estudio de grabación, por favor. Ahorita está listo. Sí. Siempre tú, siempre en mi mente, tú estás siempre en mi mente, pienso en ti, amor, cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente, ¿qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, 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 la solución, no sé cómo encontrarla y me trato de olvidarte y yo quiero olvidarte y yo no sé cómo se olvida. Siempre en mi mente, vida mía, tú estás siempre en mi mente. ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidar, en mi mente siempre estás, siempre tú, 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 siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, 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 la solución, no sé cómo encontrarla y me trato de olvidarte y yo quiero olvidarte. Y yo no sé cómo te olvido siempre en mi mente, vida mía. ¿Cómo te olvido siempre en mi mente, vida mía? ¿Cómo te olvido siempre en mi mente, vida mía? ¿Cómo te olvido siempre en mi mente, vida mía?